Nuestro sistema solar, estrellas, galaxias, agujeros negros y nuevos descubrimientos. A partir de este momento, en Dial Radio TV, Instituto Copérnico.org presenta el segmento astronómico de Jaime García. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar de vuelta en contacto con ustedes. En este día, como dije por Instagram, es un día de primavera falso, porque aún no llegamos a la primavera. Pero está el clima muy bonito, ya está todo florecido, está ya anunciada y aquí la primavera, ¿no? Pero bueno, a quienes nos gusta el frío, esto es como un adelanto del agobio piraniego. Pero bien, estamos muy bien aquí. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te vas, Jaime? ¿Cómo estamos? Un placer estar contigo. Muchas gracias. Quiero decirte un comentario que hizo la gente que la semana pasada estuvo por aquí y los que participaron del programa a través de Dialradio.tv o de su app de Android o de iOS. Bueno, estuvieron muy sorprendidos de la excelente compañía de imágenes, muy bien seleccionadas, con mucho criterio, con criterio científico inclusive, según el comentario de los científicos. Ah, muy bueno. Así que este elogio te lo quería hacer y públicamente, porque eso realmente es destacable, porque generalmente uno está acostumbrado a que los medios no respeten mucho el tema científico en general. Es muy duro esto, pero es una realidad. Y entonces vernos tan respetados en esta casa y por ti especialmente, bueno, hace que uno lo destaque. Bueno, muchas gracias, Jaime. Debe ser así. Claro, exactamente. Lo fantástico es destacar porque las cosas están bien hechas, ¿no? En el medio de estas muchas cosas que están pasando y que nos dejan bastante mal, especialmente en la ciencia. En estos días tenemos que lamentar la degradación del Ministerio de Ciencia y Técnica. Días duros. Durísimos, durísimos, con, digamos, mucho sufrimiento por parte de quienes hacemos ciencia porque era un logro notable que habíamos conseguido. No es ninguna dádiva, yo quiero decirlo que esto no es que nos hayan dado un ministerio porque somos bonitos, sino porque la peleamos. Y porque yo considero, y mucha gente acuerda conmigo, que sin educación y sin ciencia un país, el único destino de un país es el subdesarrollo, la miseria y la postergación. Entonces, esto que estamos viviendo en estos momentos es la antesala de eso. El problema no lo vamos a vivir ahora, lo vamos a vivir en el futuro porque el problema es que formar un recurso humano de alto nivel, competitivo en el mundo, lleva mucho tiempo. Y si no nos preparamos, perdemos el tren. Y eso es lo que es de lamentar profundamente. Y no quería, o sea, estas eran las dos cosas con las que quería abrir el programa, o mejor dicho, el segmento, perdón, porque esto no es un programa, es un segmento dentro de un excelente programa. Y quería abrir con estas dos cosas. Por un lado, señalar que hay nichos en los medios como este, donde se valoriza la ciencia. Y hay muchos lugares, gobiernos, desgobiernos, que desvalorizan justamente la ciencia, la devalúan, la devalúan transformando un ministerio que costó mucho conseguir en una oscura secretaría. Y, bueno, todo eso nos duele mucho, muchísimo. Y el programa va a estar dedicado también a esto, vamos a entrevistar a uno de los científicos que tiene mucho que ver con esto, porque forman parte de graduados, de un grupo de graduados de la Universidad de La Plata, del observatorio, digamos, en realidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas, Geofísicas y Meteorológicas, que, bueno, justamente, esa agrupación de graduados tuvo mucho que ver con el gobierno de esa casa de estudios, y por lo tanto, tiene que ver con el preservar un lugar para la ciencia muy importante. Así que, bueno, vamos a entrevistar al doctor Octavio Aguilera a eso de las 2 de la tarde. Antes vamos a tener una nota bellísima, porque vamos a tener aquí a un exponente de la divulgación fantástico, que, fíjate, digo, lo curioso, es un físico dedicado a otra área que no tiene que ver con la astronomía, pero hace un blog fantástico, excelente, que publica todos los sábados, y además hace libros de divulgación de la astronomía bellísimos. ¡Qué bueno! Así que vamos a charlar con él, y además es un excelente astrofotógrafo, así que, como, o sea, que es artista, aficionado a la astronomía, divulga bárbaro y escribe mejor. Así que, a él, que es el doctor Guillermo Abramson, lo vamos a tener aquí en unos minutos. Excepcional, muy bien. Redenominación de la ley de Havel, como ley de Havel-Demetre. Mientras hablábamos de eso, bueno, eso era parte de la asamblea. Entonces, en ese entorno, sí se presentaron trabajos nuevos y una serie de cosas, pero esta semana siempre se relaja más. Ahí está, justamente, las imágenes de la votación. Y eso, que las tuvimos aquí, prácticamente antes que los medios, ¿no? Porque teníamos un embajador así. Recién sacadas las fotos estaban acá, calentitas. Exactamente, sí señor, con nuestro gran amigo, el profesor Rafael Girola, que vamos a tenerlo, creo que la próxima o en la otra semana lo vamos a tener, para que nos cuente cómo vivió toda esa asamblea en Viena. Ciudad Bella, si las hay, ¿no? Y con mucha historia, sobre todo para la música, ¿no? Sí señor, la cuna del vals ahí. Sí señor, y además en esos lugares anduvieron Mozart, por ejemplo, Beethoven, los más grandes músicos de la humanidad, de la historia de la humanidad han pasado por ahí. Y seguramente, algunos recitales habrá hecho Roger Waters, que hoy cumple años, ¿no? Sí. 75 años. Como soy tan fanático de él, no podía dejar de recordarlo. Sí, 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 obviamente. Tengo un fanatismo especial, por supuesto por Pink Floyd, pero muy especial por él. Además por su conciencia social, política. Sí, una conciencia social, creo que maravillosa. Exactamente, exactamente. Por eso mismo vale tenerlo siempre presente. Bueno, seguramente que vamos a escuchar algún tema también hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, sí señor, sí señor. Bien, muy bien. Bueno, las noticias que yo he seleccionado son dos que tienen un aspecto agradable en términos de que, bueno, la primera... ¡Oh, ahí está, maestro! En qué voz, ¿no? En qué voz, sí señor, sí. Bueno, enseguida, entonces queda ese tema, si quiere, ¿eh? O algo de Pink Floyd. Perfecto, perfecto, excelente. Buenísimo, bueno. Ese tema es muy lindo. Bien, las dos noticias que yo había seleccionado tienen un carácter interesante en términos de que una tiene que ver con un descubrimiento hecho por unos vecinos, o sea, por chilenos, que está buenísimo porque es un evento extraño que ocurre justo antes de la muerte de una estrella, con lo cual nos hace sentir, digamos, que, bueno, esto nos destapa algo respecto a cómo van a explotar las supernovas, en particular esto, pero, bueno, nos lo, digamos, muestra como una interesante noticia en favor, digamos, de la evolución esterar. Y, bueno, la otra noticia es un nuevo exoplaneta que fue descubierto por un grupo liderado por una joven estudiante, se me comió una, en lo que escribí, ahí está la noticia en francés, y como dice INE, es UNE, ahí, porque es una mujer, pero más abajo está su rostro, son planetas descubiertos, miren la juventud de las muchachas, que además es la que lidera el grupo, ¿no? Esto fue descubierto gracias, por supuesto, a uno de los tantos conjuntos de datos liberados por la misión Kepler, que es la más exitosa en cuanto al descubrimiento de exoplanetas, y, bueno, esperemos que las otras misiones que están ahora en Gatera, una ya está trabajando, lo hemos charlado aquí con Carolina Fonesen, que es la que lidera la parte de, digamos, de localización de esa nave. Bueno, esperemos que las superen, pero, bueno, va a ser difícil, porque esta ha descubierto ya miles de exoplanetas, y lo interesante de esto es que hay varios descubrimientos hechos por estudiantes o por personas, inclusive, digamos, que son aficionados, o que son dataminers, que se llaman, ¿no? O sea, aquellos que bucean en los datos en busca de alguna cosa distinta, ¿no? Y, bueno, y eso da lugar a un descubrimiento. Así que, bueno, lo interesante de este descubrimiento, por más que son planetas de tipo Júpiter, hay muchísimos de estos, son la mayoría de los que se han descubierto, pero lo notable es este descubrimiento por parte de gente muy joven y un equipo totalmente joven, ¿no? Además de ella que lo lidera. Así que, bueno, esto ocurrió en Canadá, ¿no? Así que, por supuesto, lo más importante que resaltamos, además de esta muchacha, cuyo nombre podemos ver, está Mary Peterson, eso, Peterson, perdón, Mary Peterson es justamente, es la persona que la ha descubierto. Una estrella relativamente cercana a nosotros, ¿no? Wolf 503b es una, este, bien cercana. La, o sea, el planeta, perdón, no es un Júpiter, discúlpenme, es un planeta que está entre la Tierra y Urano, ¿no? Disculpen la, Neptuno es ese, perdón, no es Urano. Pero, bueno, está en ese tamaño que lo sitúa en, digamos, unas tres veces la Tierra o algo por el estilo. Esos no son tan comunes. Discúlpenme, estaba, se me pasó algo por la cabeza que no tenía nada que ver. No son tan comunes estos planetas, son menos comunes que los Júpiter. Los Júpiter calientes, por ejemplo, son una tremenda, son muy comunes, muy, muy, muy comunes. Estos no, estos son menos comunes. Por supuesto que los planetas terrestres por el momento también son menos comunes, ¿no? O sea, ahí se ve en la comparación, está Neptuno, está la Tierra, y en el medio está este, digamos, lo que vendría a ser el diámetro de este planeta, que por supuesto no sabemos nada de él, más que su diámetro, porque eso es bastante fácil, entre comillas, de medir cuando se trata de esta técnica de ocultación o tránsito de exoplanetas por una, o delante de la estrella, digamos, o ocultación por una estrella, ¿no? Así que, bueno, este, estos, es, es un interesante descubrimiento, realmente. Bueno, y volviendo al otro trabajo, creo que ya estamos en la hora, pero bueno, el otro tiene que ver entonces con lo evolutivo, ¿no? O sea, con una supernova, ahí tenemos la imagen del estadio en el que la estrella está, todavía no ha explotado, es una supernova de tipo 2, todavía no ha explotado, pero bueno, ya se observan, digamos, esas ondas de choque de poderosos vientos dentro de, de los alrededores de esa estrella supergigante, todavía no ha explotado, está por explotar, por supuesto que es una impresión artística, ¿no? No es una foto. Bien, bueno, entonces creo que con esto podemos ir a, a la, a la pausa esta, y al informativo, y al regreso esperamos estar en contacto con Guillermo Abramson.